Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que va pasando, miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va y quién puede decirle el camino cierto de su Señor. Jesucristo, 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 yo soy aquí. Jesucristo, 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 yo soy aquí. Toda esa multitud que en su pecho lleva amor y paz, por eso para ellos sin esperanza no venirá. Señor, porque nace en el alma de aquel que tenga amor, miro hacia el cielo y veo como se perraba mi Señor. Jesucristo, 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 yo soy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí En cada esquina veo la mirada triste de algunos más Buscan por este mundo la dirección del camino aquel Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión La misma, la misma, la misma prosa de esta canción Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que va pasando Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando Al cabo esa nube blanca la gente no sabe a dónde va Y quién puede decirle el camino cierto eres tu Señor Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Listo en Cristo, Listo en Cristo, Señor, estoy aquí, Listo en Cristo, Listo en Cristo, Señor, estoy aquí. E aquí está mi opción es mi opción, es mi opción, batido. ¡Suscríbete! ¡Ya vió! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es sucríbete!